Muchas gracias, Cris. Y bueno, vámonos con José Alberto Ramos Amarripa, coordinador del área de enseñanza del Instituto Temazcali, que nos trae el tema que en la mañana, bueno, hace un rato, les comentaba que era, pues bueno, la importancia de la salud mental. Mi estimado José Alberto, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto y un placer que estés con nosotros. A ver, explícanos, ¿qué es esto de la salud mental? Ok, mira, anteriormente o actualmente la salud en general la tomamos como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Anteriormente pensábamos que la salud física y la salud mental estaban por separados. Actualmente sabe que no, que la salud mental tiene fuerte influencia y forman un conjunto, en lo cual nos ayuda a estar bien como personas, estar bien como individuos y desarrollarnos en nuestro día a día. Así es. ¿Qué tipo de enfermedades mentales podemos tener o cuál es lo que se está conjugando en este tipo de situación? Ok. Mira, son muy variadas. Anterior de la pandemia, 2018-2019, se decía que una de cada ocho personas en el mundo padece alguna enfermedad mental. Obviamente, después de venir la pandemia, estas cifras se han modificado completamente. Así es. Las enfermedades son muy variadas y pueden surgir de distintos factores. Uno de ellos pueden ser factores físicos o hereditarios. Hay algunas enfermedades que son hereditarias como la depresión, la ansiedad. Otras pueden ser factores por traumas de la infancia, abusos. Que en esto no me quiero referir únicamente al abuso físico, sino también al abuso sexual, al abuso emocional, que muchas de las veces no nos damos cuenta. Y también factores externos que pueden influir en afectarnos nuestro día a día, nuestro bienestar. Por ejemplo, en lo que es la... que yo lo escucho y es muy típico, es el de la depresión. Claro. ¿Qué tipo de depresiones hay? Una vez que llegas a atención psicológica, una vez que llegas a atención psiquiátrica, algo que se toma muy en cuenta es hacer un análisis, una entrevista para diagnosticar el tipo de depresión, lo que mencionas. Entonces, la depresión se puede diferenciar en depresión leve, moderada o grave. Hay otra enfermedad que se llama distimia, que podríamos decir que es una depresión que perdura en el tiempo. Los síntomas pueden ser muy sutiles. Cuando una persona está deprimida en un nivel leve, puede seguir haciendo su vida como cualquier otro. Sin embargo, aquellas situaciones que antes le llenaban, aquellas situaciones que antes le gustaban, pierden un poquito de interés. Cuando estamos hablando de depresión leve, esto quiere decir que la persona cada vez se siente peor, ya no se siente plena, en el día a día es más complicado hacer las actividades. Y cuando nos damos cuenta, generalmente es cuando viene la depresión grave, que la persona deja de dormir bien, deja de comer bien, poco a poco se aísla, muchas de las veces te dejan de ir al trabajo, tienen ausentismo laboral, y es cuando ya como que la problemática aumentó y el resto de la población nos podemos dar cuenta. ¿Y qué se debe hacer en estas circunstancias? Debemos estar muy atentos a lo que llaman como red flags o algunas señales de alerta. Por ejemplo, este tipo de cambios conductuales para alguien que no es clínico, el cambio conductual puede ser un poco importante. Cuando una persona o alguien de tus familiares, alguien de tus amigos, se aísla del resto de la población, cuando empiezas a ver diferentes sus conductas, su comportamiento, muchas de las veces puede tener poca tolerancia a la frustración. Son cuestiones que te dicen, esto ya no es normal, o sea, es normal que te sientas triste, pero cuando existe un motivo, pero ya cuando no existe un motivo, ya no sé si tienes ganas de llorar, te sientes cada vez más mal contigo mismo, son señales que te pueden sugerir que algo ya no anda bien. ¿Y tenemos que acudir a un especialista? Así es, lo más adecuado es acudir a un especialista. A una especialista, perdón. Todavía se tiene mucho este mito, al hablar de salud mental, pensamos que todo es mental, como valga la redundancia, y que por ende no existe. Sin embargo, los científicos han descubierto en todas estas tomas de imagen cerebral, que existen modificaciones cerebrales, donde la parte de hacer las cosas por su cuenta ya sale de su voluntad, es algo que ya lo está rebasando. Y actualmente también se sabe que el 50% de las enfermedades mentales, pues vienen desde la infancia. Muchas de las veces existen ciertos factores que pueden comprometer nuestra salud mental. Muy bien, vamos a un corte, regresamos, vamos a seguir platicando de este tema, que la verdad es muy, muy importante, y sobre todo para que usted detecte si su familiar, su hijo, su esposo, su esposa, o quien sea de la de su familia, tiene este problema, pues bueno, pueda acudir a un especialista. Vamos a un corte, regresamos. Pues bueno, ya estamos de regreso. Existe algo de la infancia, ¿no? Que la infancia, pues bueno, a veces no le tomamos mucho esa atención. Sin embargo, hay que trabajarlo, ¿no? Claro que sí, la infancia es una etapa muy importante. Sobre todo ahorita lo que te mencionaba, más del 50% de las enfermedades mentales de la edad adulta surgen desde la infancia. A veces, sin quererlo, nosotros como padres, como cuidadores, podemos comprometer la salud mental de nuestros hijos. Hay algunos puntos que hay que tomar en cuenta. Muchas de las veces, recordemos, el ser humano termina su gestación a los 9 meses. Sin embargo, nuestro cerebro se sigue desarrollando a lo largo del tiempo. Por ahí dicen algunos estudios que el cerebro del ser humano termina su desarrollo completo por ahí de los 25 o 30 años de edad. Imagínate. Muchas de las veces estamos en un proceso de desarrollo donde influyen estos factores. Uno de ellos puede ser el sueño, ¿ok? Los niños tienen que tener horarios para irse a dormir, tienen que tener horarios para despertarse, que sean adecuados a su edad. No son las mismas necesidades de sueño de un adulto que de un niño. La alimentación tiene que ser completa. Incluye muchos factores para que esté muy bien. Y, pues, la gestión de las emociones. El niño tiene que saber gestionar lo que es el enojo, lo que es la tristeza. Y, a través de quién lo va a hacer, de los adultos. Pero, si muchas de las veces hay adultos que no sabemos gestionar esas emociones, el niño no va a saber qué hacer cuando se siente triste. El niño no va a saber qué hacer cuando se siente enojado. Posteriormente, cuando viene la edad adulta y no tiene esas herramientas, esos recursos que son los que tiene que desarrollar, son más propensos a tratar de mitigar esas emociones. Y, en este caso, viene el riesgo del consumo de sustancias. Ese es un punto muy importante porque, desafortunadamente, pensamos que no tiene nada. Y, no, mira, el niño, ay, déjalo, se encerró en su cuarto. Ay, déjalo, va a estar jugando en el celular. Ay, déjalo, va a estar viendo la película. Va a estar jugando con su... Sin embargo, a lo mejor puede causar este tipo de circunstancias y terminan en consumir drogas, ¿no? Claro. En mi experiencia, te he de decir que los niños, cuando no existe un reconocimiento, por ejemplo, lo más común es la alegría y la tristeza, la sabemos reconocer. Pero, ¿qué pasa cuando viene una, no sé, que se encuentra frustrado? El niño no te va a decir, ¿sabes qué, papá? Me siento frustrado. Sin embargo, muestra estas conductas, estos comportamientos que bien mencionas tú. Estos cambios de conducta, estos cambios de comportamiento, estos cambios escolares, tal vez problemas escolares, nos pueden decir que algo ya no está bien. Entonces, son cuestiones donde nos debemos acercar a un especialista para saber cómo apoyarlo, para saber qué debemos hacer y de esta manera tener más recursos y brindarle más recursos a los más pequeños y así prevenir algunas problemáticas en el futuro. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? Claro que sí, mira, nos encontramos ubicados en Calzada Fray Diego de la Magdalena, número 106 y nos puedes encontrar también por todas nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales cuáles son? Instituto Temazcal. Estamos en Facebook, Twitter y demás. Ahí, ahí puedes acudir y ahí ya te hacen un diagnóstico y te dicen a qué especialista llevarte. Claro que sí, tenemos un área, por ejemplo, de salud mental infantil y adolescente donde pueden acudir y tenemos todas las problemáticas de salud mental, así mismo también todos los trastornos de la conducta alimentaria y todos los trastornos por consumo de sustancias. Mi estimado José Alberto Ramos Samarripa, te agradecemos mucho tu visita y sobre todo que nos traigas este tipo de temas que ahorita mucha gente le abre los ojos, incluso, pues bueno, han de decir, ah, caray, eso lo hace mi hijo, ah, caray, esto lo tiene mi esposa, o ah, caray, esto lo tiene mi esposo, o X, y empiezan a trabajarlo. Son muy importantes este tipo de temas que ustedes nos traen a nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estaremos en alguna otra ocasión que nos inviten. Me parece muy bien, me decías, ¿le vas al San Luis? Claro que sí. Eso es todo, es futbolero también. También, andamos aquí en las ligas. Ah, que eso es todo, muy bien, pues bueno, vámonos del otro lado del estudio con Adi.